Vamos a dar entonces lectura a lo que es la lista que se ha conformado para representar a Rogelio Frigerio acá en la localidad. Bueno, ahora a Zarrito. Bueno, quien les habla como precandidato a presidente municipal, Hernán Almará. Vicepresidente municipal, Gladys Lescano, quien me acompaña a mi derecha. Y bueno, vamos con los candidatos a concejales. Gracias, Daniel Elías, quien estuvo tomando la palabra hace un momentito. Florencia Guerrero, Amilcar Cardoso, precandidata a ocupar el tercer lugar en la concejalía. Adriana Vera, que también nos está acompañando en el cuarto lugar. Claudio Luna, como quinto precandidato a concejal. Naila Zaymandi, Mario Omar, en el séptimo lugar. Verónica Ávalo, Pedro Broder, finaliza en el noveno lugar como precandidato a concejal titular. Y los suplentes quedan de esta manera. Valeria Ciders, Jorge Lescano, Miriam Cardoso, Guillermo Galeto, Tamara Guerra, Fabio Caluba, Alejandra Patricia Ramírez, más conocida como Patrio Ramírez. Y Ángel Corales, Leonel y Juliana Barisco estarían completando la nómina de los nueve precandidatos a concejales suplentes. Así que bueno, como pueden ver, es una lista bastante variada de gente, de edades, también así de distintas posturas. Pero confluimos, digamos, en el pensamiento de que Zorrito está para mucho más. Como decía Daniel, Zorrito está bien, pero siempre se pueden potenciar cosas, se pueden hacer más cosas. Y bueno, como decía Gladys, por ahí hay personas que no quieren participar en política, pero participando es la manera que tenemos de lograr las cosas. Así que en ese camino estamos y hemos tomado la aposta y también la responsabilidad, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros trabajos particulares, de los cuales sustentamos nuestra casa, nuestra familia, pero bueno, nos ponemos a disposición de la gente en estas elecciones, para que, bueno, ya en un futuro muy cercano puedan estar conociendo las propuestas del gobierno, lo que es la plataforma, y bueno, puedan optar por esta integración, que creo que va a tener propuestas muy superadoras. Así que en cualquier momento estamos convocándolos nuevamente para hacer nuevos anuncios, y bueno, el lanzamiento de campaña ya los primeros días de julio seguramente. Bueno, muy bien. Como le digo siempre a cada uno de los distintos sectores, la política siempre es la mejor herramienta para transformar la realidad de las distintas localidades y comunidades. Sí. Es la herramienta fundamental que tienen las localidades, que es la política, para aplicarla de la mejor manera y transformar la localidad. Así que, bueno, deseo mucha suerte y estaremos a disposición cuando usted lo requiere. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Gracias.